Hola, soy Paula Vargas, vicealcaldesa de San José, y como toda mujer he tenido que luchar contra estereotipos en mi vida. Y ahora lo hago contra dos elementos. El primero, la imposibilidad de que una mujer sea la candidata a la alcaldía de San José y que sea otra vez un hombre, y además contra la insistencia de una especie de sucesión en la municipalidad. Liberación Nacional siempre abrió espacios para las mujeres. De hecho, gracias al PLN, hoy todas las mujeres podemos votar. Tuvimos a la primera mujer presidenta de la Asamblea Legislativa y de la República. Esperemos que esta vez no sea la excepción de permitirle a una mujer aspirar a este cargo. No cuento con el apoyo de don Johnny, pero tengo el fruto de mi trabajo que hice en seis años como vicealcaldesa y casi uno como alcaldesa interina. Hoy quiero anunciarles que voy a luchar por la alcaldía de San José. El primer paso para lograrlo es que se permita a una mujer como candidata. Tengo las ganas, la capacidad, el conocimiento para hacerlo. San José merece una alcaldesa honesta, sensible y preparada. Confío en que el PLN nos cierre esta oportunidad. Porque la UNED existe, puedes cumplir el sueño de estudiar desde cualquier lugar del país, aunque estés trabajando o tengas otras obligaciones. Matriculate en una de nuestras 42 carreras y 24 posgrados. UNED, somos estudio a distancia con flexibilidad de horario y amplio uso de tecnologías digitales. Matrícula web del 8 al 13 de mayo. Más información en www.uned.ac.cr UNED, la universidad en los territorios.